se ha hecho un festín con el tema del supuesto vídeo de la discoteca es verdad que no sólo esa discoteca tiene que tener sus cámaras internas y externas sino que incluso los locales no que de hecho hay que decirlo la manera en la cual se pudo identificar el auto donde iba chiquito doctorcito doctorcito entre comillas porque ahora hay una línea narrativa que pretende disociarlo de manera rotunda de sus compañeros bueno ese carro en el cual iban junto a los tres doctorcito chiquito y luis brito se pudo rastrear la placa por un arqueo que se hizo de todas las cámaras de seguridad que había en ese entorno en ese perímetro porque las cámaras del establecimiento no pudieron captar esa placa entonces tenía que identificarse cámara por cámara a ver por dónde pasó el carro que una cámara pudo captar en una franja la placa del vehículo incluso estando borrosa entérese si no lo sabía que ya hay desde hace un tiempecito softwares que se encargan donde analizar el fotograma en cuestión y de rescatar el número de la placa entonces si se puso difícil por esa vía lo resolvieron entonces el vídeo de afuera que ellos insisten en que hubo un tiroteo hermanos ese vídeo no va a aparecer y no va a aparecer porque ustedes dos chiquito y luis brito no tienen el poder para hacer que el susodicho aparezca en caso de que existiese tal tiroteo porque si los abogados de doctorcito quieren vender el mayor grado de distancia entre ustedes y su defendido lo lógico es que desaparezcan todo vídeo que aporte evidencia de que esa noche los tres estaban juntos ahí tenemos una primera razón de peso por la cual hacer desaparecer ese vídeo pero del otro lado el ministerio público si en efecto se dio un tiroteo mínimo y no existe prueba objetiva si no existe de que la bala que le que le costó la vida a ese muchacho yo yo fernández no salió o de el seguridad o de ustedes ellos se van a barajar eso de cara al juez se van a evitar que el juez tenga que verse ante el dilema mínimo de y entonces ahora no se sabe quién fue que disparó pero hay que precisar eso porque entonces el seguridad tiene una cuota de responsabilidad aunque sea mínima ese ejercicio se lo van a evitar al juez como no presentando el vídeo y el juez al no ver que el ministerio público hizo hincapié en eso qué va a hacer el juez bueno pues simplemente él también se va a evitar tener que verse en esa situación esas dos partes juez y ministerio público se van a ahorrar eso y ahí tenemos la segunda razón de peso por la cual ese vídeo nunca va a aparecer farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos con este vídeo va a pasar muy similar a lo que ocurrió con el vídeo de manuel duncan y felix compres yo dije el vídeo donde se ve el momento en que comienza el accionar violento entre el general y duncan no se va a ver porque si él le dio una galleta lo último que quiere un general en república dominicana es la imagen de un civil dándole una galleta a un general viral y da la casualidad de que la mayoría de esas empresas que trabajan con cámaras de seguridad son de generales y punto número dos que ningún civil ningún gerente ningún director general de una empresa privada o del estado al que un general le pide a un vídeo le va a decir que no ese vídeo del momento en el cual compres recibe una galleta de duncan eso si ese vídeo existe ese vídeo está y lo tienen generales en su poder y lo han visto ellos y ellos fueron los que determinaron que ese vídeo no se podía no podía ser visto por la población civil ahora el vídeo donde compres le da los tiros a duncan ese vídeo si se vio porque era del interés de ellos que la sociedad civil vea lo que le pasa al civil que le da una galleta a un general esto suena grotesco suena lantesco suena bizarro pero es así que vamos a hacer que podemos hacer con eso entonces ese vídeo que están pidiendo chiquito y luis nunca va a aparecer nunca se va a ver por las dos categóricas razones que acabo de explicar y en el canal principal hice un comentario en donde de forma responsable yo decía porque apoyaba que ese vídeo no se presentara y que ese tema cesa y por demás todo aquel abogado que insiste en eso no se está percatando de que está revelando a su vez que está perdido y que como está perdido esa es la única arma con la que cuenta en aras de propiciar un milagro en aras de cambiar el destino el destino que sospechan todas las partes involucradas quizás el muchacho estará haciendo sus cálculos tengo 18 19 si me cantan 30 salgo a los 49 salgo en 20 cuando tenga 39 con toda seguridad ese tipo de planteamientos es más que los abogados mira hijo mío esto es todo y esto hay que buscar que te canta en 20 a ver si hacemos que tú salga en 10 de 10 más 18 son 28 vas en coche ese es el tipo de ejercicio que han de estar haciendo los abogados porque aunque ellos digan que doctorcito debe pasar oigan esto debe pasar de victimario a testigo o lo que es lo mismo de victimario a víctima procurando entonces libertad pura y simple libertad pura y simple arriesgándose el ministerio ministerio público a una crítica de la sociedad después y luego los jueces yo no creo que ese muchacho salga libre o sea libertad pura y simple yo entiendo que en todo caso el bajadero debió ser desde el primer día disminuir la responsabilidad de él bueno ya sea que él salió a saltar con ellos no sé no sé ya sea que él estaba ese día con ellos pero que la acción del asalto fue un tema unilateral etcétera etcétera pero no lo que está planteando ahora o lo que pretenden los abogados libertad pura y simple para el doctorcito ahora insistir en ese vídeo que además yo digo ya responsablemente yo no tengo forma de comprobar que luisito y chiquito están mintiendo en términos fácticos no tengo las pruebas ahora bien si nos vamos oigan bien a psicología a lectura del lenguaje corporal si nos vamos a análisis de lo que dicen ellos como lo dicen y me digo están falseando esto están maquillando aquí y ellos mismos están hablando de algo que saben que no va a pasar saben que ese vídeo no va a aparecer pero amén de saben que ahí no pasó eso que ellos dicen ahora lo más revelador y categórico y sería el premio gordo en este caso que se compruebe objetivamente que ellos esa misma noche si tenían conocimiento de que una persona perdió la vida fruto del tollo que hicieron ese día eso sí puede cambiarlo todo internamente en el juicio la apreciación de la sociedad como tal e incluso me temo que podría cambiar un poco también la versión de del doctor natra por aquello de que si el hijo lo sabía tenemos entonces que cuestionarnos si en esos veintitantos días que pasaron directa o indirectamente el padre no se enteró de aquello es un asunto es como destapar una nueva caja de pandora oigan bien destapar una nueva caja de pandora detrás de esto para mí ese es el dato clave ese es el dato más revelador que pasó esa noche ya ustedes tenían conocimiento no de que joshua fernández o un joven que ustedes desconocían el nombre perdió su existencia por estar ustedes digamos de rebelde sin causa ese dato para mí sería el más revelador atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más es accesible del mercado